¿Le voy a dedicar el día a los amigos? Bueno, hable. Te quiero mucho. Yo también. Yo también te quiero mucho. Yo también. ¿Y a los amigos los quiere o no? Los quieren mucho todos. Todos los quieren mucho, obvio. Sí. Sí. ¿Y vos te casás este año o no? Sí, con Federico Palazza. ¡Bien nomás!